¡Tenemos que detenerlo! ¡Sara, por favor, déjame tu fuerza! ¡Así es, gente! ¡Tenemos la noticia de que Dark Spine Sonic va a entrar a Sonic Forces Speed Battle! ¡Gente, es algo que no me esperaba, eh! O sea, mucha gente esperaba a este personaje, gente. De verdad, lo esperaban, pero yo no esperaba que saliera tan pronto. De hecho, me preguntaba qué personaje iba a salir en septiembre y justamente acaban de hacer este anuncio el día de hoy de Dark Spine Sonic en Sonic Forces Speed Battle, gente. Y bueno, vamos a estar hablando de eso el día de hoy. Animaciones que pueda tener este personaje. Movimientos, cuáles serían sus ataques. Y también vamos a estar hablando sobre las noticias de los buffs y los nerfs que están a punto de suceder en Sonic Forces Speed Battle, gente. Y tengo buenas y malas noticias de las cuales vamos a estar hablando más adelante. Pero bueno, ¿cómo están, gente de YouTube? Mr. Maller aquí reportando un nuevo video para ustedes. Hoy les traigo sección de noticias de Sonic Forces Speed Battle. Y bueno, vamos a comenzar, gente. Vamos a comenzar con lo que serían las animaciones de Dark Spine Sonic o Dark Spine Sonic, ok. Bueno, primero que nada, la entrada. ¿Cuál sería la entrada de animación cuando empiezan a llegar los corredores? Pues yo creo que va a ser el Sonic normal corriendo. Y luego de repente van a empezar a llegar un montón de anillos. Y vale salirle esta aura de fuego y se va a transformar como sucede en la cinemática, gente. Ok, ahí tenemos ya la animación. Y luego ahora, ¿cómo va a ser la animación de correr? Pues yo creo que simplemente va a estar volando como sucede en la batalla del jefe en Sonic and the Secret Rings. Yo creo que va a estar volando. Espero que esté volando y que no sea simplemente un skin, un recolor de Sonic moderno. Porque sería bastante decepcionante. Espero que realmente esté volando con su aura naranja. Y bueno, ahora vamos a ver cuáles serían los ataques, gente. Esto está bastante interesante porque sí que tengo algunas ideas de lo que podrían ser sus ataques. Entonces, primero en el lado izquierdo tendríamos el ataque de golpe de área, gente. Bueno, no creo que se llame así, sino que sería un golpe de área. Porque en la batalla del jefe podemos ver como Dark Spine Sonic empieza a dar un montón de golpes al genio. Y luego da un golpe final que hace como una especie de onda expansiva. Yo creo que sería eso, ¿no? Sería como un golpe, un super golpe que abarcaría o cubriría los tres carriles, gente. Tres carriles, el de en medio y los de los lados. Y pues les daría obviamente a los jugadores en un rango muy cercano de él. Y en el segundo ataque, en el del medio, como boost tendríamos algo llamado Speed Break, gente. Que sería un simple boost disparado a toda velocidad al estilo Super Sonic. También, de hecho, sería invencible. Porque en el juego Sonic the Secret Rings, cuando Sonic hace el Speed Break, hace un super boost bien ultra rápido y es completamente indestructible y rebota todos los ataques. No creo que rebote todos los ataques en este caso, pero yo creo que va a ser completamente indestructible como Tails o como Super Sonic. Va a estar genial. Y ahora el tercer ataque, gente, el de la derecha. Este es el más interesante. Time Break, amigos. Rompiendo el tiempo. Este es un ataque que hace Dark Spine Sonic. Que le permite detener el tiempo alrededor de él. O sea, estaría bien roto que fuera así, ¿no? Y estaría bien genial, pero no sé si vaya a suceder. Espero que sí. Entonces, ¿en qué consiste este ataque? Pues, bueno, o en qué consistiría en Sonic Forces Speed Battle. Yo creo que podría crear una onda expansiva, tal vez blanca, alrededor de él. Y darle a sus enemigos que estén en las líneas de los lados. Al frente y atrás. Y alentarlos. Simplemente alentarlos. No creo que deba de congelarlos o así. Porque estaría muy roto que pudiera congelar el tiempo. Pero podría alentarlos. Hacerlos que corran más lento por medio segundo, quizás. Algo por el estilo. Creo que este personaje se va a enfocar en ataques de área, gente. Así es. Eso es lo que yo creo. Díganme en los comentarios qué es lo que creen ustedes. Qué les parecen estos ataques. Qué ataques creen que tendría. Y yo los estaré leyendo. Y bueno, pues ahora sí. Yo creo que eso sería todo con Sonic and the Secret Rings. O el Dark Spine Sonic. Esas son todas las predicciones que tengo. De velocidad y estadísticas. No podría darles mucha predicción. Quizás le daría un 8 de 10 en aceleración. Un 9 de 10 en fuerza. Y en velocidad. Un 8 de 10 también. No sé. No sé. Pero bueno, vamos a continuar con las noticias. De los bugs y los nerfeos, gente. Tenemos la imagen del Discord, gente. El primer nerfeo. Bueno, el primer ajuste. No es nerfeo ni bug. Es ajuste, ¿ok? Cream. Dice, Turbo de conejito. Ahora solo se refresca un máximo de 7 veces cuando cambies de línea. O sea, esto sí es un nerfeo. Y bueno, es que antes las Creams podían saltar de una línea a otra, de un carril a otro infinitamente. Y hacer mil millones de boost con eso. Pero pues ya no se va a poder. Ahora solo se van a poder hacer 7. Pero, pero, el Turbo Conejito aumentó su velocidad máxima y su duración, gente. O sea, ahora es más rápido y dura mucho más. Así que no estoy seguro de que eso haya sido un nerfe o un buff. Simplemente creo que fue un balance. Eso es todo. Ahora, Tikal. Dice, persecución, chao. Duración aumentada. Aumentó la duración. Esto definitivamente es un buff. Le buffearon el boost a Tikal. Y aquí viene la gran tragedia, gente. Para todos los main Tales de la película, como yo. Voy a llorar con esto. Tales de la película. Turbo Bicola. Boost desacelerado, gente. El Turbo Bicola fue desacelerado. Eso va a ser muy, muy triste, gente. Y también el escudo PEM. Es lo peor que le pasó, gente. El escudo PEM fue nerfeado. El área de daño fue disminuida. O sea que ya no golpeará los carriles de los lados. Ya no va a golpear los carriles de los lados, gente. Tales quedó super, ultra, mega nerfeado. Esto es gracias a que en el servidor de Discord hacen una votación de qué personaje quieren que nerfeen. Y siempre queda, pues, nerfeado el más odiado. Ahora vamos a los bugs, a los arreglos de bugs. Dicen aquí que un bug arreglado donde los supers no aparecían correctamente. Otro bug arreglado con el botón de recolectar en las misiones de evento. Y otro bug arreglado de gama donde se atascaba en medio de una animación. Y bueno, gente. Hasta aquí han llegado las noticias de Sonic Forces Speed Battle. Espero que les haya gustado. Díganme en los comentarios si quieren ver más noticias de Sonic Forces Speed Battle. Ya saben que aquí subimos mucho contenido de Sonic Forces y de Sonic Dash en el canal. Así que suscríbanse si no se quieren perder nada de nada. Y bueno, ahora los voy a dejar, gente, con una animación re épica, cinemática de Sonic and the Secret Rings. La 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 ¿Puedo volver a la forma en que estabas? El Genio de la Lama debería dar tres deseos, ¿no? Nunca daré ningún deseo de los likes de ustedes. Mi primer deseo es llevar Shara a la vida. ¡Mi cuerpo! ¡Mi cuerpo! ¡El Genio de la Lama! Mi segundo deseo es regresar a los Arabian Nights como ellos estaban, para que el mundo pueda tener sus historias. ¡No! ¡Mi... ¡Mi tercer deseo! El Razor Jin, ya tendremos el resto del tiempo, trapped dentro de tu lampo, como en los días de la vida. ¡Oh! ¡Oh! ¡Chara! ¡I know you're there! ¡Please, stop him! ¡We can start over! ¡The two of us! ¡I swear! ¡I swear it! ¡The world is mine! ¡I cannot be denied by that filthy rat! ¡Waar! ¡Tabas listo! ¡No soy una ratita! ¡Estoy una monopsis! Shara... te darás un más deseo? Me deseo un montón de cobrantes. Ahora, dejadme a ti llorar, lo que necesitas. Tienes un montón de brazos para ayudarte a hacerlo.